Y una de las instituciones evacuadas fue el Palacio de Carondelet en el centro de Quito. Ahí se iba a desarrollar un evento de la Procuraduría General del Estado en el Salón Amarillo, pero el sismo suspendió temporalmente la actividad. Francisco Garcés está en la Casa Presidencial. Francisco, cuéntanos, ¿el presidente fue evacuado? Sí, Gaby, amigos, buenas tardes. Pues, justamente a las once de la mañana se debía desarrollar en el Salón Amarillo, en el primer piso del Palacio de Carondelet, este evento, una presentación de un nuevo programa de la Procuraduría General del Estado. A esa hora ya estaban dispuestos en el Salón los principales invitados. Estaban funcionarios de la Procuraduría, de la Contraloría General del Estado, del Consejo de la Judicatura. Bueno, funcionarios de la Presidencia y todos los invitados, y empezó el movimiento telúrico que se vivió aquí de una manera especial en la medida en que fue acompañado de un fuerte ruido generado por las maderas y las lámparas que se encuentran dispuestas en Carondelet. Inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad. Debemos decirle que en ese momento que se esperaba al presidente de la República en el Salón, él estaba trasladándose de su despacho hacia el otro lado de Carondelet, donde está el Salón Amarillo, y tuvo que ser bajado, al igual que todos los funcionarios de la Presidencia de la República, a este sitio que son los patios centrales de Carondelet, donde se encuentran las piletas. Aquí estuvieron todos los funcionarios del Palacio de Gobierno, encabezados por el presidente de la República, esperando las revisiones de seguridad y la información al respecto del sismo. Más o menos fueron media hora que duró este trámite en las piletas, en los patios de Carondelet, hasta que se volvió a subir al primer piso a retomar la agenda presidencial. Es lo que sucedió en Carondelet, donde se vivió este sismo en la mañana aquí en Quito. Tania, contigo seguimos con más información desde Guayaquil. Buenas tardes. Gracias, gracias Francisco. Era Francisco Garcés desde el Palacio de Carondelet.